Puedes servir a Dios con tus talentos fuera de la iglesia, porque Dios se encuentra en todas las áreas de nuestra vida, en todas las esferas que nosotros le llamamos las esferas del reino, la económica, la política, la salud, el deporte, las artes. Sabemos que mi trabajo me ayuda porque soy instructor de capacitación, soy administrador industrial y en algún momento de mi vida estudié desarrollo humano. El programa Programados me ayuda a generar un cambio porque puedo servir a Dios compartiendo los principios que vienen reflejados en la Biblia a las personas que tanto lo necesitan y que no notan que existe un cambio real y que es duradero. Es cambiar nuestra vida a través de los ojos como Dios ve el mundo. Un cambio de mentalidad es un cambio de cosmovisión. Soy cristiano hace más de 22 años y he escuchado la palabra ser compartida desde un púlpito, en la calle, puerta a puerta.